El Hospital Materno Infantil San Antonio o más conocido como Hospital San Antonio es una empresa con más de 15 años de desarrollo, ofreciendo continuamente servicios de salud con alta calidad a través de nuestro staff de médicos certificados, equipos tecnológicos, atención personalizada y comprometida con valores como el respeto, la responsabilidad y la confianza. El Hospital San Antonio posee amplias instalaciones, diferentes servicios hospitalarios, extenso parqueo, asistencia médica en cualquier especialidad de la salud y una ubicación de fácil acceso para los usuarios. ¿Qué ventajas tiene el hospital? Pues encontramos todos los servicios en una misma instalación. Tenemos servicios de laboratorio clínico, servicios de rayos X, ultrasonografía, hospitalización y consulta médica. Algo que es importante mencionar también es que contamos con parqueo interno para nuestros visitantes, para nuestros pacientes. Y además también contamos con personal especializado en las diferentes áreas, tanto en laboratorio clínico como en rayos X y ultrasonografía. Lo mismo que el personal de enfermería que les va a atender aquí en las instalaciones de nuestro hospital. El bienestar físico es un factor clave para el ser humano. Es por ello que el Hospital San Antonio trabaja día a día para dar una excelente atención, rodeados de un equipo con sentido humano que ofrecen un ambiente cálido y lleno de afecto. Porque en el Hospital San Antonio todos somos una familia. El Hospital San Antonio se encuentra ubicado en Calle Aldea, Barrio San Antonio, un punto popular y accesible para la población que necesita los mejores servicios de salud a los mejores precios, las 24 horas y los 365 días del año. El Hospital San Antonio se encuentra ubicado en Calle Aldea, Barrio San Antonio,